Esta rica Esta rica Esta rica La música de obra En el mundo Fue el arte Tu canto a la competencia Oriéntame Timo Oriéntame Ay te malo chulo Alza la mano si tu eres de barrio Alza la mano si tu eres de barrio Talza la mano si tu eres de barrio Alza la mano si tu eres de barrio Tu asiento corta Siempre corta 戲 pa la gorda Esta es pa la firma Lo mejor del oriente Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Señoras y señores Prepárense para escuchar Un derroche de beats En música Oriente Beat Esto Ricky ¿Qué es lo que se llama? Trap, 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 trap Estamos patrocinados por Producciones Amparito Trap, 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 ¡Gracias! 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 Pichéalo, pichéalo, pichéalo Y dale, muévelo, este hombre que muévelo El trasero, cuéguelo, si viene lo modelo Antonio Mix, el DJ, el original Orin to be, el otro de esto 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 Orin to be, el otro de esto